Es esta, llamada así la Puente de Damasco. ¿Por qué Damasco? ¿Dónde está Damasco? En Siria. Así que tiene que ver esta puerta con la Siria. Porque de acá se abría el camino que iba hacia el norte, por donde nos hemos estado nosotros. De acá salía derecho con la Samaria y después se podía pasar tranquilamente a Siria, porque no está en las fronteras como existían ahora. Para ver, esto es muy arabesco, porque esta fue la última reconstrucción de Salimán el Magnífico del año 1517-1522, en la última restauración de las murales. En el costado debía haber dos columnas grandes, que se ven, ¿no? Bueno, y después al centro de beber otra y del otro lado de beber otra, porque así, eran siempre tres puertos, una grande y dos pequeñas. Esta es de la época de Adriano, o sea, estamos en el siglo II, 135, cuando el emperador no quiso más que la ciudad se llamase Jerusalén, canceló todos los signos que podían ser, digamos, judíos, y entonces se lo hizo como una ciudad romana. Entonces se llamaba Elia Capitolio, o sea, Elia, porque Elio era el nombre del emperador Adriano, el primer nombre. Entonces se la tituló a sí mismo. Entonces esas puertas, es muy difícil a veces encontrarlas, pero acá hay un modelo de cómo es el puerto de ingreso de la ciudad. Así que imagínate el nivel donde estamos hoy, y lo que eran las puertas, naturalmente, eso no estaba en un subsuelo, eso estaba en el nivel natural. Claro. Todo esto es lo que ha subido la ciudad. Entonces, a partir del siglo II en adelante, después han venido Constantino y los enteradores de los guerreros, y los guerreros, de los guerreros IV y VII, y así. Bueno, después han venido los árabes, en el siglo VII, después de los árabes, más tarde, en el siglo XII, llegado a XI, llegado a los cruzados, y cada uno ha ido dejando sus rastros en esto. Entonces es decir, ¿Y qué es de antiguo? Mira, ahí tienen las mismas piedras que vieron en el muro, los lamentos, allá, grandes, las ven acá al costado. Quiere decir que eso era la época de Verón, es grande, como la época de Jesús, hace dos mil años. Y después hay piedras de todas las que quieran, grandes, chistes, trabajadas, hay piedras grandes metidas con otras, porque claro, había destrucciones de la ciudad, que venían reconstruidas y utilizaban, utilizaban. Bueno, pero para que sepan que acá tenemos un sinfín de cocina. Y si vas allí, más abajo. Entonces, nos vamos a entrar por acá, porque después vamos a retomar un poco más adelante, aquí está la Vía Dolorosa, que baja en esta dirección, lo vamos a retomar después. Nosotros vamos a ir a la de Herodes, porque nos queda más cerca de la Puerta de San Esteban, donde vamos ahora. Gracias. 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 Gracias.